Este domingo comienza la emisión de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin y por eso muchos tienen dudas acerca de a qué hora se van a despertar para poder verla este domingo para eso estoy acá para en este video medio orientarles para que algunos sepan cómo va a estar manejándose todo esto el episodio va a salir el lunes a los 10 minutos en Japón es decir a las 12.10 de la mañana esto quiere decir que por ejemplo en mi país México tenemos 14 horas de diferencia con Japón en Latinoamérica oscila entre las 14, 13 horas, 3 horas y media, 12 horas incluso en algunos países por eso revisen qué diferencia hay con Japón para que ustedes saquen más o menos a qué hora pero va a oscilar entre las 9, 10 de la mañana para la mayoría de países México, Centroamérica, Argentina, Perú, Chile a esa hora a las 9 va a estar saliendo en Japón eso significa que si tienen algún link para ver la cadena NHK pues podemos entrar desde esa hora de las 9 y media, 10 para poder ver cómo va a estar esto sirve más para ver el opening el cual va a ser interpretado por Linked Horizon, Linked Horizon como lo quieran pronunciar y pues bueno va a ser el opening número 5 titulado El Camino de los Cadáveres supuestamente va a estar proyectándose para este primer episodio y también para ver cómo arranca todo esto pero del resto el episodio subtitulado según lo que tengo información de Selecta Vision en España el episodio va a estar emitiéndose ahí a las 7.40 de la noche esto significa que para Latinoamérica más o menos como a las 12 del día a la 1 de la tarde Crunchyroll y demás lugares ya van a tener el episodio subtitulado más o menos si tú quieres ver el episodio subtitulado directamente pues no te recomendaría realmente despertarte temprano aunque te levantes a las 12 o 1 de la tarde tú ya lo vas a tener en el servidor que gustes ya sea que pagues Crunchyroll, que pagues Amazon o lo que quieras hacer ya va a estar como a las 12 o 1 de la tarde pero bueno ahí tenemos el dato de a qué hora va a estar emitiéndose por favor repito que si eres de un país más o menos que no ha pronunciado solo busca la diferencia de horario con Japón quítale ese tiempo o simplemente espera hasta el mediodía porque en el mediodía ya va a estar y pues en España en la noche por la diferencia de 7 horas que tenemos entonces estos son todos los horarios que tienes que saber para el estreno de Shingeki no Kyoin temporada 3 parte 2 ahora para finalizar este video me gustaría enseñarles lo que me llegó de Estados Unidos es este Funko de el Titán Bestia realmente como me gustaría regalarlo pero muchas veces participo de gente de toda Sudamérica y de hecho coordinar un envío es demasiado caro, demasiado complicado y me gustaría sortearlo pero veo que de México no participa casi nadie así que pues bueno, me gustaría regalar cosas pero es muy complicado, de hecho aún debo un envío que no ha salido así que pues bueno, vamos a enseñarles el Titán Bestia aquí está el Titán Bestia de Funko de verdad que me gustó mucho esta figura a muchos no les pueden gustar los Funko pueden decir que son malos y tal pero yo creo que es la única figura después de los Gashapon o sea los Gashapon es como como una figura de línea B después de los Gashapon no hay ninguna figura del Titán Bestia esta es la única y vean es precioso de verdad increíble increíble, increíble ahí está increíble, Titán Bestia de Funko aquí está ya listo para la tercera temporada parte 2